Los Juegos Olímpicos pues se van a hacer, así estén en estado de emergencia, lo ha dicho ya el mismo Japón, las autoridades de Japón ya han asegurado que así estén en estado máximo de emergencia por el tema de COVID, se van a hacer las Olimpiadas. La gobernadora de Tokio ha dicho que los casos de COVID siguen en aumento lamentablemente y que están pues tomando acciones para evitar esa propagación al máximo. Ya pues queda muy poco tiempo, ya son dos meses y pico, dos meses y medio, una cosa así, para que estén ya iniciándose las Olimpiadas, pues van a estar a lo mejor un poquito desangeladas tal vez, pero pues será histórico que ante una pandemia y ante todo lo que se ha vivido, pues se logren hacer los Juegos Olímpicos. Esperemos que no traiga muchas consecuencias negativas. Los japoneses digo si algo se sabe es que son súper organizados y ante las crisis saben sobresalir bastante bien. Entonces yo confío sinceramente, sí confío que este pues van a hacerlo muy bien, que va a haber errores probablemente, pero estoy seguro que tratarán de resolverlo al máximo. Tal vez si fuera otro país diría, pues quién sabe, no? Pero en Japón, pues bueno, ese es lo, por lo menos lo que se sabe de ellos, no? Que son súper organizados, muy perfeccionistas en eso. Entonces si van a prepararlo y si están yendo con todo, pues este espero yo que no haya muchos riesgos para los atletas ni para la gente, el equipo que va para allá, no va a haber turismo, no va a haber turistas. Entonces no generas ese riesgo al mundo de decir, oye, llegan, todos infectan y luego se regresan a sus países y hacen un montón de este pues de casos nuevos, no? No va a suceder eso. En todo caso, pues que cada país ponga sus propias reglas para los atletas y el equipo que va para allá de decir cuándo regreses. Pues te hacemos unas pruebas, no? O hazte la prueba ya y ya para saber que vienes bien y que no traes broncas, no? Que no vayas a traer una nueva variante, una cosa así. Qué más? Pues bueno, han estado aumentando muchísimo los casos, sobre todo en dos ciudades Tokio y Osaka, que obviamente son de los principales lugares donde se va a hacer la Olimpia. Ya saben que son en diferentes puntos de un país. En Tokio han aumentado un 70 por ciento en solamente dos semanas y en Osaka tienen el récord más grande que han tenido desde que inició la pandemia. O sea, sí está bastante fuerte y en cuestión de restricciones se están poniendo algunas restricciones. De hecho, los que lo están viendo más difícil son los restauranteros que, como en todos los países, pues están luchando por sobrevivir, pero por cuestiones de la Constitución japonesa no se puede imponer un bloqueo que, por ejemplo, esté respaldado por policías, porque es algo que está en contra de las libertades civiles que están ahí en la Constitución de Japón. Ok, entonces para aplicarlo en qué dices tú? Por ejemplo, que hay un toque de queda, no se puede como en Europa, que si se aplicaba en España y en algunos países, allá no se puede hacer eso. Bueno, pues miren ustedes la ola que tienen, o sea, claramente no es todavía la peor ola, pero sí que les está aumentando los casos. Y fíjense esto, en cuanto a fallecimientos, ya también se empieza a ver este pico. Entonces, vamos, o sea, este ya tuvieron su ya tuvieron este su su ola fuerte. Tuvieron dos pequeñas olas chiquititas, no que lograron controlar muy bien esta ola. Así que se les fue un poco previo a las olimpiadas, no han estado pidiendo vacunas a Pfizer, pero es la única vacuna que tienen autorizada. Hay una única. Han estado pidiendo vacunas como locos, pero obviamente, pues todo el mundo está pidiendo vacunas. Ahora sí que se pongan en la fila, no que no se salta en la fila. No, pues está difícil. O sea, si está complicado eso y fíjense, por eso tenemos como que entender todos los amigos que estamos aquí en Latinoamérica, que no ha sido fácil, sobre todo para Chile, Argentina, México, Brasil, los países que más o menos han logrado tener buenas cantidades de vacunas. Pues digo, apreciar que no es fácil ni en Japón y en muchos países de primer mundo han logrado tener suficientes vacunas. Entonces, pues bueno, es un tema complicado todavía y será todavía el 2021 seguramente un año, incluso el 2022 complicado, no? Porque la producción no es tan sencilla. Ahora, por lo menos ya tenemos certeza. Hay Juegos Olímpicos, no? Pues sí, y ya ven que te por habla, digo, hablando de lo de las vacunas en Argentina, van a empezar a crear la Sputnik ahora. Ah, sí, sí, cierto, es cierto. Es el primer país en América que crea la Sputnik, no sé si en el mundo. Yo creo que sí, porque Italia todavía no. Italia todavía está en, veremos. Pues entonces ahí Argentina estará produciendo ya la Sputnik, que le ha ido bastante bien en las revisiones que han hecho. Les ha ido muy bien. Ahorita platicamos qué ha pasado con las revisiones que hicieron los chilenos a la de, no a la de CanSino, a la de, cómo se llama este, o la otra, la otra China. Sinovac? No, 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 Coronavac. No, Coronavac, no. Es que hay una que se llama Curevac, pero esa es alemana. No, esa es alemana, no? Coronavac, entonces. Sí, 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 sí. El punto es que ahorita les platicamos qué está pasando, porque ya. Sí, es China. Sí, es China, exacto, Coronavac, porque ellos tienen también CanSino, pero están poniendo más Coronavac, por lo que entiendo, pues es el primer estudio masivo realmente ya en población. Se había hecho los ensayos y de fase 3 y pues ya hay resultados. Ahorita platicamos.